hola buenas tardes a todos y a todas bienvenidos una tarde más a una conexión en directo desde la escuela de fotografía mixtos estas conexiones en directo sabéis que las podéis seguir desde nuestro canal de facebook así como desde nuestro canal de youtube donde tenéis colgados todas las conferencias que hemos ido realizando en estos meses así como todas las charlas que realizaremos en esta open week que estamos que estamos realizando para celebrar el inicio del curso 2020 2021 os recuerdo a aquellos que estáis ahí que podéis dejarnos podéis dejaros dejarnos perdón vuestros comentarios a través del chat de facebook así como del chat de youtube yo los leeré podré dar respuesta a aquellos que entren dentro del tema y si no más adelante lo repasaré y podré responder a aquellos que se hayan quedado colgados espero que disfrutéis de la sesión de esta tarde que os resulte instructiva que aprendáis puesto que he preparado una charla titulada cómo mejorar tu fotografía que está destinada a un público amplio tanto a aquellos que os iniciéis en la fotografía como aquellos que ya tenéis un pequeño recorrido está pensado sobre todo para aquellos que tenéis la sensación de que vuestras fotografías podrían mejorar pero no sabéis muy bien el que yo creo que hoy voy a dar las claves importantes que se mueven en el interior de una imagen en el interior de una fotografía y yo creo que eso puede ayudar como os decía tanto al público que estáis empezando como a aquellos que ya lleváis un cierto recorrido y además así hablaré también de autores os haré algunas recomendaciones de lugares donde ver fotografía donde presentar vuestros trabajos en el caso de que tengáis trabajos fotográficos algunos webs de referencia de forma que en esta hora que tenemos por delante espero poder generar un mapa amplio que os dé algunas claves interesantes buenas tardes y muchas gracias a todos los que os conectáis ahí manuel geno bel natalia paco josé luís llamazares todos buenas tardes ya somos 50 personas aquí conectadas no sé si finalmente se ha conectado mi amigo bosco peral que estaba me acaba de mandar un whatsapp que estaba en china y que iba a ver esta conferencia ahora allí son la una de la mañana no sé si está conectado bosco si estás conectado mándame usar un saludito y bueno pues vamos a empezar sin más dilación ya sabéis insisto aquellos que queráis dejar algún comentario podéis hacerlo a través del chat de facebook alguna pregunta estaré encantadísimo de responderla y tratando de que esto no se trae no sea sólo una monólogo donde yo hablo sino que podamos entablar una conversación sobre qué es la fotografía y cómo mejorar nuestra fotografía Bueno para aquellos que no me conozcáis brevemente yo soy jose luis carrillo director de la escuela de fotografía mixtos hombre anna qué tal buenas tardes espero que te resulte instructiva esta esta pequeña masterclass soy fotógrafo documental y codirector del título de experto en fotografía contemporánea de la universidad de alicante perdón que me esté confundiendo como muchos de vosotros yo empecé haciendo fotografía haciendo street foto me gustaba mucho la street foto el street foto porque me permitía salir a la calle con mi cámara sin nada más y poder disparar imágenes que me entraban por la por la retina imágenes que me movían sobre todo poniendo mucho énfasis siempre en en el paisaje humano de las ciudades que era que hay y que sigue siendo lo que más me me interesa Buenas tardes bosco que también he visto que te acabas de conectar un saludo un beso hermano espero que estés muy bien por allí por por china como os decía cuando yo empecé a hacer fotografía hace ya 20 años empecé haciendo street foto de la de la street foto otra de las pasiones que siempre me ha llevado dentro de la fotografía ha sido la fotografía musical es un ambiente en el que yo he vivido bastante me he rodeado siempre de músicos y he estado muy en contacto directo con la música y de forma natural sale la fotografía musical en esos inicios de en esos mis inicios fotográficos no voy a hablaros sobre un poco sobre mi trayectoria para que os permita también me permita luego introducir algunos temas importantes como el que fotografiamos y es que al final fotografiamos lo que realmente nos interesa nos motiva fotografiamos lo que somos no y no podemos escaparnos de esa parte de de la fotografía no es importante conocernos y saber lo que nos gusta lo que tenemos a nuestro alrededor porque de ese universo podemos explorar y podemos realizar trabajos fotográficos particulares darles una subidita de escalón una de mis intereses siempre ha sido los intereses sociales la ecología el medio ambiente el animalismo ha sido uno de mis de mis ítems y no en vano he colaborado con varias ongs he trabajado para ongs como primadomus en que se se dedican al rescate de grandes primates no de primates y grandes felinos he realizado campañas de sensibilización he trabajado para que realicen exposiciones documentación de incautaciones etcétera etcétera y luego para ongs como cruz roja u otras o de otro tipo para realizando reportajes sobre apátridas personas vulnerables sobre personas en riesgo de exclusión social es uno de los temas que siempre he tenido en mi en mi objetivo personal y fotográfico en la actualidad sobre todo desde un tiempo aquí decidí que para mí era más importante realizar proyectos fotográficos de carácter personal y en eso he puesto toda mi energía fotográfica como os he dicho al principio yo dirijo la escuela de fotografía mixtos desde hace nueve años ya estamos trabajando aquí desde la ciudad de alicante y en ese tiempo del desarrollo de la escuela de fotografía yo decidí que mi energía fotográfica la veo la iba a poner en el desarrollo de proyectos fotográficos de tipo personal y a partir de ahí inicio un camino nuevo en mi fotografía en mi forma de hacer fotografía en mi forma de plantearme la fotografía donde ya trabajo bajo proyectos en conjunto donde no voy buscando una imagen sino que voy buscando un conjunto de imágenes que cuenten que narren algo que tenga capas de profundidad no y al final detrás de todo ello siempre hay un interés documental y antropológico es lo que hacía cuando hacía fotografía urbana es lo que hacía cuando hacía fotografía musical y es exactamente lo mismo que hago cuando hago proyectos fotográficos de tipo personal me interesa el ser humano el contexto social histórico el territorio que lo que lo rodea y en ese sentido he realizado proyectos de tipo personal tanto por encargo como por iniciativa propia y ahí podéis ver algunos de ellos algunos han sido publicados exhibidos premiados etcétera etcétera este por ejemplo es un trabajo que hice para leica titulado smoking club donde fotografiaba la realidad de los clubes de cannabis en en españa y realizado un pequeño reportaje y uno de los trabajos que últimos trabajos que realizado ha sido el de los hijos del ciervo que además expongo la próxima semana en oporto lo digo por si hay alguien de portugal o de porto aquí cerca y le interesa venir será el próximo viernes estaré allí dentro del festival encontros de imagen con este proyecto que es los hijos del ciervo y que estuve trabajando durante cinco años en uno de los territorios más despoblados de europa que es un proyecto documental de largo recorrido que se materializa en una exposición y en un libro y que he presentado distintos festivales concursos etcétera etcétera y ha sido exhibido expuesto premiado etcétera etcétera cuando yo le digo a la gente que soy fotógrafo la gente piensa que yo vivo soy un fotógrafo que vive en la bohemia que estoy todo el día haciendo fotos de fiesta en fiesta con la moto de aquí para allá cuando en realidad el trabajo de un fotógrafo se parece más a los tiempos modernos de chaplin que no al fotógrafo alocado de blow up porque digo esto lo digo porque la fotografía con todo lo de inspiración arte observación y análisis que tiene tiene una parte muy grande de trabajo y estudio que es prácticamente el 90 por ciento del trabajo de un fotógrafo es trabajo y estudio y hay un 10 por ciento de creatividad y un 10 por ciento de fotografía ese 10 por ciento de creatividad y fotografía no es posible la o sea no es posible realizar fotografía sin ese 10 por ciento de creatividad pero tampoco es posible realizar buena fotografía sin un 90 por ciento de trabajo y de estudio no sólo se trata de salir a la calle a hacer fotografía sino que hay el trabajo de un fotógrafo va mucho más allá que no sólo el de tomar imágenes analizar imágenes es enfrentarse a festivales con cursos exposiciones tener la necesidad de vehiculizar tu trabajo todo eso forma parte del juego de la fotografía porque no olvidemos que la fotografía es un juego es una forma de expresión pero también es un juego es un juego muy divertido bueno marisol me deja ahí un comentario un poco extenso luego me pararé un minuto marisol a leerlo si no te importa y te daré respuesta lo primero sería definir qué es la fotografía esa es una pregunta que cuando yo la hago en los primeros días de clase la gente no es capaz de responderme no porque es un término en primer lugar la fotografía es un concepto complejo lleno de oquedades pero luego además es que hacemos fotografía y reflexionamos muy poco sobre lo que estamos haciendo no parece que nos dejamos llevar por el input de la cámara por el input del éxito en la captura pero reflexionamos poco sobre lo que estamos realizando claro es imprescindible que sepamos qué es lo que estamos haciendo que comprendamos qué es lo que estamos haciendo a la hora de obtener una imagen para poder mejorar nuestras fotografías no si no pues nuestras fotografías tendrán sólo una capa de profundidad que es la capa visual el impacto visual etcétera etcétera no si queremos mejorar si queremos avanzar nuestra fotografía tenemos que reflexionar es imprescindible no una definición o mejor dicho la definición a la que todo el mundo ya en un primer instante se acoge viene a ser la definición que nos da la rae de lo que es la fotografía que es una técnica que permite fijar imágenes mediante la acción de la luz una técnica que utiliza la luz ya hay una parte de esa definición que lleva a engaño parece que la fotografía es sólo una técnica y eso no es cierto la fotografía tiene una parte técnica tiene un componente técnico pero tiene otro componente que es el componente narrativo una fotografía lo que hace es contar historias a través de imágenes las imágenes tienen un componente técnico pero no olvidemos que estamos contando que estamos narrando cosas por lo tanto hay un componente narrativo que es tanto o más importante que el componente técnico es decir un fotógrafo tiene que saber tiene que conocer la técnica pero sobre todo debe de conocer la narrativa y tiene que tener historias interesantes que contar porque si no hay historias que contar pues es difícil que sea que nuestras fotografías puedan mejorar puedan crecer y esos tres aspectos son los que tiene un fotógrafo que trabajar el aspecto técnico a la hora de manejar la cámara controlar la exposición conocer los parámetros técnicos el aspecto narrativo conocer el lenguaje fotográfico saber cómo se compone una imagen qué son los pesos visuales que son los centros de interés que es la direccionalidad en una imagen ese es el segundo componente imprescindible en la fotografía y el tercer componente vital es el de intencionalidad qué intención tengo yo a la hora de hacer una fotografía que quiero contar porque no se trata sólo de saber manejar la cámara y comprender el lenguaje sino tener historias interesantes que contar de acuerdo ese es el primer gran ítem aquí todos lo conocemos a todos os ha pasado a los que por ejemplo a Ana Palacios tú que has dado muchas conferencias una pregunta que es muy recurrente siempre es qué tipo de cámara utilizas parece que la fotografía se reduce a lo técnico cuando lo importante cuando te impacta una imagen no es por el tipo de cámara que has utilizado sino por lo que se encuentra dentro de esa imagen la técnica nos permite nos ayuda a crear la imagen pero no es la fotografía la técnica no es la fotografía imaginaros que a Gabriel García Márquez cuando presenta 100 años de soledad le preguntan qué tipo de máquina de escribir ha empleado nadie se le ocurre preguntarle eso no una definición para mí más acertada de lo que es la fotografía es que la fotografía implica dar importancia a algo y eso es el primer punto que tenemos que tenemos que fijarnos la fotografía supone de entre todo nuestro mundo visual de entre todo lo que nos rodea poner el foco de atención en un elemento en concreto y destacarlo del resto dar importancia a algo mostrar ese algo no por ejemplo cuando vemos este trabajo de Brian Schumann realizado este trabajo sobre los mineros del norte de Estados Unidos vemos que está poniendo el foco en un elemento en concreto de esa población que viven en unas condiciones de dureza difíciles etcétera etcétera seguro que en ese entorno había lugares preciosos había sitios maravillosos donde poner a un minero a hacer foto a hacerle una fotografía pero él eligió hacer esta fotografía de un poblado minero porque elige algo porque elige este punto de vista porque está poniendo el punto de vista o mejor dicho está poniendo la importancia en un elemento en concreto de la imagen y eso es algo que nosotros sobre lo que nosotros tenemos que reflexionar cuando estamos haciendo una fotografía cuando queremos hacer una fotografía de aquello que estoy viendo qué es lo que quiero destacar realmente de todo de todo lo que hay ahí qué es lo que me llama la atención y qué es lo que quiero mostrar ese es el primer elemento que tenemos que tener en cuenta porque sobre todo eso sobre toda esa idea se va a construir el armazón de la fotografía se va a elegir el encuadre se va a elegir la composición se va a elegir la luz se va a elegir el estilo etcétera etcétera si no tengo claro ese que no puedo construir el cómo y eso es básico entonces para eso la fotografía tiene un punto de reflexión y de observación más que de acción la fotografía es acción sin lugar a dudas y hay momentos donde uno tiene que disparar pero tiene que haber siempre un trabajo de reflexión y de observación sobre lo que estoy viendo sobre lo que estoy viviendo para poder ir afinando mejor no por ejemplo sebastián salgado pone el punto de vista o le da la importa le da importancia a la belleza estética que se plasma dentro del drama y eso es un punto de vista muy interesante no él va a lugares a conflictos a sitios donde se dan unas determinadas condiciones de conflictos y él busca la belleza estética dentro de ese de ese lugar no al igual que steen mccurri steen mccurri pone la importancia de los sujetos en los que fotografía la pone en el color en los ojos en la barba en las manos ahí es donde él sobre lo que él construye la imagen sobre la que él compone elige la luz elige el fondo porque él tiene claro que es lo que quiere a lo que quiere darle importancia decía dice maría del mar martínez que le chifla sebastián salgado sin lugar a dudas es para maravillarse no su trabajo es impecable tuve la suerte de verlo en una conferencia en murcia hace ya muchos años y es de las pocas conferencias en las que me ha arrancado una lágrima el ponente de lo que vio vivió etcétera etcétera un maestro de la fotografía en todos los sentidos decía ansel adams que el componente más importante de la cámara está detrás de ella porque precisamente es el fotógrafo el que elija elige el que quiero fotografiar aquí quiero darle importancia no por ejemplo si vemos el trabajo de eugenio recuenco vemos que su fotografía destila una pasión por la pintura no hay una clara influencia en la luz en los tonos de color y en la composición de la pintura no ve la realidad como si fuera un pintor y es que eugenio recuenco viene realmente del mundo de las bellas artes él es él era pintor antes que fotógrafo porque destaca eugenio recuenco porque utiliza su punto de vista personal para imprimirlo dentro de las fotografías su forma de ser su forma de ver el mundo su personalidad la traslada a la imagen y ahí es donde eugenio recuenco hace una fotografía que es única porque es suya propia y todos y cada uno de los que hoy estamos aquí tenemos una singularidad somos de una somos especiales en nuestra individualidad se trata de indagar un poco en cómo veo el mundo y dónde pongo el punto de vista para poder trasladar a trasladarlo a través de la imagen salgado sólo es salgado nadie puede ser salgado yo no puedo tratar de hacer la fotografía que la hace porque no me saldría entonces ahí reside uno de los puntos importantes de la fotografía que parte de una visión personal del mundo no tenemos que tratar de dar importancia a nosotros a algo partiendo de nuestra visión personal del mundo no sé si me estáis entendiendo o quizás estoy divagando un poco en esta primera parte no os preocupéis que luego iremos asentando un poco conocimientos y luego sobre todo al final de esta masterclass os voy a dar tres ejercicios que os van a ayudar creo a mejorar vuestra fotografía e ir afinando en esa visión personal de la realidad decía william klein que una fotografía debe contar sentimientos y de eso es el punto final al que tiene que ir una imagen una fotografía tiene que emocionar si no emociona no es una fotografía para mí es una imagen yo separo claramente de fotografía de imagen una fotografía se realiza con conciencia y busca impactar en el espectador normalmente a través de la emoción mientras que una imagen no está realizado con conciencia y no busca el impacto y no busca el impacto sólo busca la información fotógrafo tiene que impactar william klein lo demuestra en todas y cada una de sus fotografías él hacía fotografía urbana una fotografía muy visceral una fotografía con una fuerza que sigue siendo actual porque está hablando de emociones que siguen dándose en la actualidad porque él habla de muestra hace una fotografía que emociona no deja de hacer street foto no deja de hacer fotografía documental porque él está documentando cómo se vivía en las calles de esa ciudad en esa época pero lo que él busca detrás en el en el peldaño último de la imagen es emocionar al espectador causar emoción transmitir que dice natalia alba muy bien transmitir lo vemos claramente si os acercáis a la web de de brian schumann y veis su trabajo grace de montansens que es este trabajo que os he comentado al principio que habla sobre los mineros del norte de eeuu veréis que en los retratos especialmente busca que esos retratos transmitan la emoción de esas personas que viven prácticamente en la en la marginalidad no que se les prometió el sueño americano y luego lo que se han encontrado es unas condiciones de vida durísimas prácticamente en la pobreza eso es lo que retrata brian schumann hay una emoción detrás de cada una de estas imágenes cuando hacemos fotografía de moda cuando hacemos fotografía de producto javier bayonrat lo muestra en sus fotografías de moda espectaculares siempre trata de crear una emoción en sus imágenes o incluso la fotografía de producto más de cotidiana más aplicada al final apela a la emoción no apela a la sensación y en función de esa emoción que busca transmitir se elige la composición se elige el color se elige la luz todo eso está vinculizado a través de la idea central a que le quiero dar importancia a ver que muestre el dedo a que le quiero dar importancia y qué emoción quiero transmitir detrás de esa imagen yo os sugiero que cuando os enfrentéis a una imagen que no sepáis cómo coger que digáis bueno aquí hay algo pero no sé el qué os plantéis un minuto cinco minutos diez minutos antes y penséis qué es lo que quiero qué es lo que me transmite qué es lo que quiero contar que aquí le quiero dar importancia y a partir de ahí empecéis a construir la imagen no vayáis primero por lo visual y luego a lo emocional que es un canal erróneo no primero de la emoción del corazón al cerebro y de ahí al dedo y no al contrario el camino inverso no da buenos resultados bueno oscar catalán da una definición que también es válida que dice la fotografía sin emociones como el sexo sin amor bueno ya sabes oscar qué gustos hay para todos yo prefiero la fotografía con emoción bueno en una fotografía al final resumiendo intervienen cuatro elementos principales la cámara el equipo fotográfico el lenguaje visual la intención del fotógrafo y luego en última instancia el espectador no esos son los cuatro niveles a los cuales opera el lenguaje visual es un error muy común pensar que la fotografía depende de la cámara depende del equipo eso es como confiar que si yo me compro la mejor pintura cerámica del mundo voy a ser el mejor cocinero del mundo y eso no es así la cámara nos ayuda nos ayuda a construir la historia pero es sólo una herramienta al final lo que hay detrás es un fotógrafo con una intención que conoce el lenguaje visual y que sabe cómo crear un mensaje para un espectador determinado y para eso utiliza una cámara un equipo determinado y lo estamos viendo a diario o sea cada día más como con simplemente con una cámara de móvil la gente hace trabajos impresionantes no es necesario o no es tan importante como pueda parecer la cámara o el equipo fotográfico insisto sirve ayuda en algunas técnicas y disciplinas fotográficas por supuesto es tiene un gran peso pero no es el más importante de todos buenas tardes a la maestra llegas tarde pero llegas bien por ejemplo al es web imagino que conoceréis el trabajo de al es web el que le interese la fotografía urbana y no conozca al es web pues se merece se merece un fuerte tirón de orejas al es web es una persona que conoce a la perfección la técnica y el lenguaje fotográfico pero al final él tiene una visión de esa realidad que quiere fotografiar y construye la imagen en función de esa visión de la realidad él le interesa la masa la gente la como hay un colectivo y dentro de ese colectivo hay una individualidad y le interesa el color y la luz y él transmite la realidad que ve a través de esos componentes muy bien bosco veo ya que conoces a les web sin lugar a dudas Ana Isabel también y mi camino nos dice que ahora mismo los xiaomi disparan en raw y la verdad es que para determinadas situaciones te salva mucho sin lugar a dudas es para algunas situaciones puede ser una ayuda no a mí me yo confieso que me resulta difícil hacer fotografías con el móvil parezco una persona mayor así mirando por el móvil y tal no consigo yo si no tengo el visor pegado son muchísimos años con la cámara pegándome el visor al ojo y me cuesta hacer fotografía con móvil pero bueno al final he realizado fotografía con cámaras desechables he realizado fotografía con cámaras que me he fabricado yo mismo con cajas de cartón he realizado exposiciones de mi trabajo con esas con esas cámaras he vendido obra de mi trabajo realizadas con ese tipo de cámaras y al final como os decía un fotógrafo lo que tiene que hacer con la técnica es dominarla para superarla y ponerla a su servicio bien vamos al cogollo del asunto que es cómo mejorar vuestras fotografías una vez que empezamos a comprender un poco más cuáles son las herramientas las capas de profundidad que pueden incluir una imagen cómo mejorar la fotografía bueno esto los que asisten a mis clases ya lo saben porque estoy harto de decirlo pero al final el secreto último de una imagen está en la luz ahí hay un secreto escondido nosotros damos por hecho que la luz existe en la realidad y que nosotros sólo tenemos que captarla cuando en realidad el trabajo de un fotógrafo no es ese el trabajo de un fotógrafo es el de trabajar la luz modelar la luz moldear la luz nosotros trabajamos con la luz como un escultor trabaja con la piedra la luz está ahí pero yo puedo moldearla yo puedo trabajarla yo puedo elaborarla y al final el secreto de una imagen de una buena fotografía puede estar en la luz ahí vemos un ejemplo entre dos imágenes una realizada bueno entre dos imágenes una con una buena luz y una con una mala luz realizadas desde el mismo punto de vista realizadas con la misma cámara fotográfica sólo que en instantes distintos y vemos como la imagen de la izquierda es radicalmente mejor que la imagen de la derecha hay un gran componente al igual que en esta fotografía tomada de en el puerto de alicante donde hay un atardecer la diferencia al final va a ser media hora de luz 45 minutos a lo sumo entre la imagen de la izquierda y la imagen de la derecha vemos como la imagen de la izquierda mucho más interesante en cuanto a luz que la imagen de la derecha bien vamos hay una pregunta aquí de francisco rodríguez cuando se habla de la emoción que sucede con autores más conceptuales o con propuestas de otro tipo que apuntan a la racionalización como foncuberta ochemamadoz que son fotógrafos que apelan a la emoción racional yo hablo que ahí eso es como resolver un problema matemático resolver un jeroglífico hay una emoción en lo racional lo que hace este tipo de fotógrafos es activar nuestros inputs racionales hay un juego que apela a la razón no pero al final hay esa emoción del juego no de lo inesperado de lo que mi cerebro trata de colocar en su sitio lo veis claramente en el trabajo de chamamadoz sus fotografías apelan directamente a lo racional no al engaño visual el trabajo de foncuberta también el juega a esa apelada esa emoción del juego del engaño de lo racional de cómo nuestra mente nos engaña no sé si está francisco de acuerdo con este con con esta misma de esta opinión vemos por ejemplo el trabajo de fotógrafos como el de alias web perdón este sistema curry hay una rata en la presentación este sistema curry vemos como el trabajo de fotógrafos como estigma curry se basa principalmente en la luz y en el color no si no hay una buena luz es difícil hacer una buena imagen o por lo menos la luz tiene que ser acorde al tipo de mensaje que yo quiero transmitir aquí no lo no lo he incluido porque a veces son lenguajes fotográficos poco más complejos no pero si uno ve el trabajo desde ha ido morillama uno clásicamente podría decir que la luz de ha ido morillama es una luz fea una luz agresiva pero eso es un error pensar así en la luz de morillama que la luz del flash es una luz perfecta para el tipo de trabajo que él está realizando porque él realiza una obra muy visceral muy cargada muy disparada desde las tripas es una obra que emerge tras toda la crisis bélica que sufre japón y que genera toda esa tensión en la sociedad esa crisis en la sociedad y queda ido morillama traslada a sus a sus imágenes de manera maravillosa muy bien veo que tenemos algunos conectados desde buenos aires es un placer saludaros que esta transmisión traspase las barreras físicas del agua y de la tierra y que podáis vernos desde otros lugares y que podamos conversar de la fotografía bien analizar la luz tener claro a qué horas de luz quiero disparar por ejemplo para mí es vital yo cuando empiezo a concebir un trabajo en lo primero en lo que pienso es que luz me transmite de ese ese trabajo no que luz quiero emplear en ese en ese trabajo por ejemplo os he hablado antes de los hijos del ciervo los hijos del ciervo es un trabajo realizado en el territorio más despoblado de europa que habló de una especial relación que tienen ese territorio con la naturaleza que es una forma de ver el mundo una cosmogonía que está a punto de extinguirse pues yo utilizo siempre la luz de atardecer o luces ya de horas de luz azul donde la luz se está apagando la luz se está extinguiendo he desechado todas las imágenes de luz viva de luz dura de luz intensa para trasladar esa emoción a través de la imagen de la luz no es porque no tuviera situaciones de luz maravillosa espectacular dura de mediodía sino porque elegí casi desde el primer momento que la luz que iba a emplear era la luz de atardecer es una luz suave con contraste medio rasante que a mí me ha ayudado a trasladar el mensaje en otro trabajo en smoking club ese trabajo que realicé sobre los clubes de cannabis pues rápidamente pensé en la luz de color intensa casi cegadora un poco que a tonte y luego ese ambiente nebuloso que uno vivía cuando entraba a un club de cannabis y a partir de ahí empiezo luego a construir otros elementos simbólicos dentro de la imagen pero el primero principal que utilizo para construir un discurso es es la luz hombre manuel buenas tardes desde colombia un beso enorme un placer que podamos seguir en contacto a través de las redes sociales espero que estés muy bien allí donde estás que seguro que sí por ejemplo uno de los fotógrafos que más me gustan es todo giro todo giro hace dos tipos de fotografía o fotografía de de personas retratos y paisajes básicamente no y son a modo de series trabaja a modo de series en los retratos la luz está muy bien elaborada en sus retratos trasladan siempre una cierta sensualidad y un ambiente de misterio al igual que podemos encontrar en sus fotografías de paisaje si bien es cierto que utiliza luces y propuestas estéticas distintas pero en todas hay ese poso de misterio y en toda la obra de todo giro básicamente es la luz la que realiza el nexo de unión en todas las en todas las imágenes dice maría del mar martínez que utilizar la luz de mediodía no yo digo que utilizar la luz de mediodía siempre que sea acorde a lo que quiero fotografiar la luz de mediodía pongo la diapositiva anterior disculpadme la luz de mediodía es una luz dura que genera mucho contraste si tú quieres generar un discurso de contraste de dureza la luz de la luz del mediodía es la luz la luz adecuada no por ejemplo estoy pensando en el trabajo de eugenie smith que realizó en deleitosa que hablaba de la españa profunda de la españa seca de la españa dura él casi todo ese trabajo está realizado en las horas centrales del día porque ahí es donde él conseguía el contraste la dureza en las imágenes por lo tanto le ayudaba ahora bien es una luz más difícil de trabajar es una luz que no es tan agradecida como la de amanecer o atardecer que son luces más suaves luces más preciosistas la luz de amanecer y tardecer viene impregnada también de la pintura no es la luz que han empleado los paisajistas clásicos y gran parte de nuestra formación o de nuestra visión del paisaje está muy influida por esa luz pictórica por lo tanto quizás para el paisaje sea una buena una buena hora de luz de acuerdo maricarmen me voy perdón maría del mar me creo que he respondido a tu pregunta a ver camino dice veo por ejemplo que en 10 nublados pones que evitemos la luz soy más urbano que de retrato pero siempre he escuchado que el nulo hace una buena definición y con una buena dirección crea cosas suaves podríamos comentar eso claro que sí sí de hecho voy a voy a quitar ese comentario porque cada vez que pongo esta diapositiva surge el mismo comentario y la respuesta es la misma que la de las horas centrales al final es una luz que genera un ambiente en días nublados quiere decir días con el cielo encapotado no días con niebla o al menos yo lo entendía así no los días con niebla a la niebla es otro aspecto yo hablo de la luz del sol tapada por la por las nubes no claro es una luz que deja poco contraste que lo deja todo como muy plano no hay volumen y es una luz muy apagada puede funcionar si queréis trasladar esa sensación y esa emoción pero al igual que las horas centrales es una luz no tan agradecida un poco más difícil de elaborar y bueno como decía si necesitáis transmitir esa sensación y esa emoción en vuestras imágenes es la luz que tenéis que utilizar esto yo sé que vosotros a veces la gente que estáis ahí detrás escuchando a los que hablamos de fotografía a veces queréis respuestas y no siempre hay respuestas lo interesante es saber dónde están las preguntas porque no hay máximas no hay sí o no siempre de acuerdo hay un bueno podría ser mejor o podría ser peor verdad con eso no quiero dar la respuesta gallega de sí o no e al final la luz algunas recomendaciones es que empecemos a observar la luz la luz no es algo que está ahí simplemente y yo me encargo de registrarlo sino que puedo modular la puedo elegir la hora del día en la que quiero disparar puedo trabajarla si trabajo con luz artificial puedo tamizar la puedo tengo distintos recursos para trabajar la luz y utilizarla de una manera expresiva al final una buena resolución de una imagen es añadir capas de nivel en nuestra fotografía si yo tengo un buen motivo un elemento interesante tengo una historia interesante y además le añado una luz interesante pues termino error de redondear la ecuación no termino de hacer aquello sea mucho más interesante yo soy excesivamente perfeccionista y procuro que todos los todas las capas de profundidad en mis imágenes estén en el sitio en el que tienen que estar y no se me escape nada soy a veces excesivamente perfeccionista o más bien que me fijo muchísimo en los detalles no no dejo que nada se escape y si hay algo es porque hay una intención detrás no hay nada casual nunca al final también necesitamos buscar la luz que más nos gusta que más se ajusta al tipo de fotografía que hago o al tipo de fotografía que quiero hacer pensad en eso por ejemplo los que hace fotografía urbana es muy interesante si os si os gusta hacer contraluces por ejemplo cuando vayáis a una ciudad busquéis un itinerario que vaya hacia donde se pone la luz del sol por ejemplo si voy a oporto ahora que voy a ir pues yo digo en la luz del sol se pone el sol se pone en el oeste las calles que van hacia el oeste son estas pues yo empiezo a las 6 de la tarde o a las 5 de la tarde hacer ese recorrido hacia la puesta del sol si lo que me gusta es la luz dura pues yo me planifico para salir a hacer fotografía a las 11 de la mañana descanso bien desayuno bien y a las 11 de la mañana cojo mi cámara y me pongo a hacer fotos cuando la luz más incide y trato de disparar en las condiciones de luz que más me van a ayudar en mi trabajo y luego por supuesto tener un control muy preciso de la exposición y del modo de exposición eso es básico si bien es cierto que se puede disparar en automático pero para conseguir obtener el máximo rendimiento de una luz ahí sí o sí tenemos que disparar en modo manual no hay más opción que ello no controlar el diafragma controlar el iso controlar la velocidad de obturación para saber con qué diafragma disparar con qué velocidad con qué profundidad etcétera etcétera los parámetros que están asociados a la luz por ejemplo un ejemplo que pongo mucho o que os va a dar la medida la importancia que tiene la configuración de cámara si yo cierro el diafragma consigo que los colores se saturen más eso igual algunos no lo conocíais no lo sabíais o no os habíais puesto a reflexionar sobre ello con diafragmas abiertos los colores salen más lavaditos con diafragmas cerrados los colores salen más saturados bien si yo quiero saturar en mis imágenes como al es web pues yo lo que tengo que hacer es salir a la calle con diafragmas cerrados y tratar de disparar con esa configuración de cámara para que me ayude eso que es control de la exposición control del modo de manual modo manual saber lo que es disparar a una velocidad muy alta o no etcétera 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 maría del mar martínez me pregunta si se pueden arreglar con el ray light room a que te refieres con que se puede arreglar con con light room que quieres que arreglemos la el tono de luz el contraste que es un poquito más y te doy respuesta una reflexión que nos deja manuel antonio manuel o belandia como los conocemos aquí te sugiero que miréis algunas imágenes nuestras y le hagáis una crítica al manejo de la luz creo que el problema es que cada uno está tan contento con lo que hace que se niega a otras miradas otras lecturas pero que hay bajar la guardia para crecer sí totalmente de acuerdo yo creo que tenemos que estar abiertos a la opinión de los demás sobre nuestra fotografía ser capaz de asimilar lo que nos dicen para para ir mejorando nuestra fotografía para saber si lo que estamos haciendo está siendo adecuado o no y eso es algo que yo también trato de inculcar mucho a mis alumnos en mis clases porque es necesario que enseñemos las imágenes que recibamos ese feedback y que estemos abiertos a la opinión de los demás sin condicionar para saber qué lectura está obteniendo el espectador de nuestra fotografía porque ese componente externo que es el espectador es el lector de las imágenes y muchas veces pasa que estamos cerrados a esa opinión que no o no enseñamos las fotografías o no las enseñamos en el foro adecuado y ahí se produce ese efecto que es como un perro que se muerde la cola constantemente que él cree que lo está haciendo siempre bien porque se lo enseña siempre a la misma gente que siempre cree que lo está haciendo muy bien y así ad libitum tenemos que salir fuera enseñar las imágenes y para eso presentarse a festivales asistir a cursos conferencias masterclass mostrar nuestro trabajo en visionados de portfolio puede ayudarnos mucho a crecer nuestra fotografía muy bien algunas imágenes algunas luces de carácter expresivo pues eugenia urbuga eva en su trabajo de weatherman benedict guillón en ese verde radioactivo el rojo misterioso de jonchu fernández al cual recurre mucho estoy poniendo sobre todo fotógrafos urbanos porque en la fotografía urbana yo encontré una escuela de fotografía importante ya que en la fotografía urbana se confluyen muchos aspectos de la fotografía el reportaje el paisaje la edición el retoque etcétera etcétera bueno mi camino nos deja aquí un mensaje que creo que es más para juanqui que para mí responsable de comunicación y de redes sociales que podríamos darle bola también a los comentarios de instagram pues sí sin lugar a dudas trataremos de implementarlo y ya sabéis ya nos conocéis que nuestra voluntad es la de la permeabilidad y la de estar abierto al diálogo y a la conversación más que a soltar aquí la chapa no dominar la luz controlar la luz y dominar y controlar el equipo eso es imprescindible no podemos hacer fotografía si no controlamos el equipo por lo menos si queremos empezar a mejorar saber cuál es conocer la cámara conocer las funciones organizar tener una buena organización del equipo fotográfico e invertir de forma inteligente no hacer compras alocadas pensando simplemente sin tener una opinión contrastada sin tener un buen criterio porque al final nos encontraremos con este problema que es que tenemos demasiado equipo que igual el equipo que tenemos no es el adecuado o hemos hecho inversiones que luego nos arrepentimos porque no es la óptica que necesito o el tipo de cámara que mejor se utiliza o mejor puedo usar para el tipo de fotografía que voy a realizar con lo cual es importante si somos fotógrafos y queremos ser fotógrafos que conozcamos la técnica y que conozcamos el equipo insisto para luego superarlo y ser capaces de controlar por encima de la técnica y controlar la fotografía como decía por encima de la técnica perdona confundido no la entiendo que la fotografía tiene un componente técnico que apasiona y que es difícil y complejo pero no es tan difícil aprender la parte técnica realmente lo más difícil es aprender la segunda parte que es la parte del lenguaje la parte de que quiero contar la técnica yo os puedo asegurar que en el curso en nuestro curso de nivel medio que es un curso de tres meses de duración aprendéis la técnica necesaria para hacer fotografía de forma prácticamente profesional y si hacéis el curso avanzado que son solo nueve meses de duración entonces aprenderéis la técnica fotográfica que cualquier profesional de la fotografía necesita para vivir de ello no es tan difícil cualquier oficio o profesión requiere mucho más tiempo de formación técnico un médico o yo soy en realidad soy biólogo y hay muchos años de formación detrás para hacer fotografía realmente a nivel técnico no es necesaria tanta formación es más difícil o es más largo el trayecto de la narrativa de que quiero contar no y ahí es donde de verdad vamos a emplear años de análisis y estudio pero la técnica es algo que tenemos que aprender y que superar y es sólo unos cuantos meses de trabajo y luego ya podremos estar por encima de ello lo digo porque muchos alumnos llegan a mis clases con voluntad de no pero es que a mí lo que me interesa es contar ya pero es que tienes una herramienta en las manos que tienes que saber manejar porque si no te estás quedando a medias y no estás siendo capaz de terminar la tu trabajo no bien una parte que todo fotógrafo debe hacer es dominar el lenguaje fotográfico estudiar composición y sintaxis visual y así puede crear composiciones tan tan interesantes como por ejemplo matt stuart si os gusta alex web por favor echad un vistazo al trabajo de matt stuart porque os va a dejar también boquiabiertos o composiciones como os decía de tan interesante como la de alex web o ahí os dejo algún otro fotógrafo paul busca todo al final la fotografía es un medio de comunicación en el cual nosotros contamos historias a través de imágenes somos emisores de un mensaje que es la fotografía para un receptor ese mensaje al igual que todos los mensajes está formado por una serie de elementos básicos si pensamos en el lenguaje musical hablaríamos de las notas musicales que se estructuran siguiendo una composición o siguiendo mejor perdonad por la repetición siguiendo una estructura en el caso del lenguaje visual es la composición para que nosotros seamos capaces de emitir mensajes visuales mucho más acertados tengo que conocer el lenguaje tengo que conocer los elementos básicos con los cuales se construye el lenguaje fotográfico y luego tengo que conocer la composición la estructura que hay detrás de las imágenes porque sólo de esa manera seré capaz de crear una imagen que transmita el mensaje que yo quiero que transmita tengo que conocer los elementos y tengo que conocer la composición eso es una parte en las cuales yo en mis clases más en las clases de fotografía que damos en la escuela mixtos ponemos mucho hincapié no el cómo se estructura una imagen que elementos de fuerza cómo se organizan cómo se estructuran los centros de interés para que al final una fotografía de resultado y funcionen al principio lo hacemos analizando fotografías de los demás para luego poder trasladarlo nosotros a nuestras fotografías un gran ejemplo para aprender composición es Cartier-Bresson Cartier-Bresson es uno de los maestros de la composición en fotografía y además me parece muy interesante el trabajo de Cartier-Bresson porque uno si conoce su trabajo desde sus inicios hasta sus finales a finales de los años 80 puede ver la evolución del lenguaje fotográfico desde la fotografía clásica cuando él empieza en los años 30 hasta la fotografía contemporánea a partir de los años 70 puesto que él es uno de los autores que ha vivido ese cambio y que ha sabido trasladarlo a su lenguaje fotográfico el Cartier-Bresson de los años 30 y 40 que es el que más conoce la gente es el Cartier-Bresson de la fotografía del instante decisivo de la composición perfecta pero el Cartier-Bresson de los años 70 es un fotógrafo contemporáneo pegado a la estela del lenguaje que abre Robert Frank y que compone con pesos visuales y direccionalidades de una manera mucho más moderna y puede ver y podemos analizar a través de su trabajo la evolución del lenguaje fotográfico por eso os invito a que estudiéis y conozcáis el trabajo de este hombre de Cartier-Bresson este es el Cartier-Bresson de los años 70 fijaros un trabajo que hace sobre Estados Unidos y ahí podemos ver la estructura interna que hay realmente de la fotografía y cómo funciona cómo se generan las direccionalidades, dónde están los pesos visuales, etc. esta es la manera real que nosotros deberíamos de tener a la hora de analizar una imagen a la hora de construir una fotografía, a la hora de abordar cualquier imagen que vayamos a realizar tengo ahí una pregunta pendiente de Oscar, no me he olvidado de ti la voy ahora a sacar cuando acabe esta parte porque me parece un apunte muy interesante y te agradezco la pregunta ahí veis algunos de los análisis compositivos que realizo en mis clases para que veáis un poco la forma de entender y de comprender lo que ocurre dentro de una imagen y que es una manera que os ayudará a construir mejor vuestras fotografías y un libro que os recomiendo para aquellos que empecéis en el lenguaje fotográfico y de referencia es la sintaxis de la imagen de Donis a Donis, es el libro de referencia formativo a la hora de empezar en el mundo de la imagen del lenguaje de la imagen es un libro didáctico hecho en los años 70 que sigue siendo actual y que os invito a que estudiéis seguro que lo encontráis en la biblioteca si tenéis una biblioteca más o menos grande porque como os digo es un libro didáctico de referencia decía Oscar Catalán os dejo ahí otro libro que a veces parece que el lenguaje toma más importancia que el propio tema tratado no, la verdad es que no y agradezco que hagas esa pregunta porque ahí vuelve a haber otra confusión igual que la confusión que ocurre con la técnica la gente supedita la fotografía a la técnica y olvida la parte narrativa y cuando hablamos de la parte narrativa cuando la gente empieza en narrativa fotográfica cree que solo estudiando composición ya se pueden hacer buenas fotografías o ya sabe hacer buena fotografía pero eso no es así la composición es la estructura interna pero detrás de eso o alrededor de esa estructura está el tema que quiero fotografiar y que tiene que estar a su servicio esto es como un arquitecto todos los arquitectos saben cuáles son las estructuras internas de los edificios cómo se deben de manejar los pesos pero no hay dos arquitectos que hagan un edificio igual uno lo mueven de una determinada manera otro lo mueven de otra manera y en fotografía ocurre exactamente igual todos los fotógrafos con un cierto nivel de conocimiento ya conocemos el lenguaje fotográfico sabemos lo que es la composición y la sintaxis pero sin embargo no hay dos fotógrafos que hagan la misma imagen estando en el mismo sitio porque cada uno de nosotros pone el punto de vista en un elemento distinto y trata de generar una composición acorde a ese punto de vista o a esa idea que quiere trasladar en la imagen por lo tanto la composición es importante pero es más importante todavía saber qué quiero fotografiar y cómo lo voy a fotografiar aprenderemos o una cosa que tenemos que utilizar es el color tenemos que aprender a utilizar el color comprender el color y manejar el color como por ejemplo mi colega portugués Alberto Pereira como maneja la luz y el color en sus imágenes Alberto Verdú también colega de Novelda fotógrafo urbano él pone gran peso de su fotografía en la luz y en el color Lilian Alcántara Alex Webb tantos fotógrafos realmente el color ocurre lo mismo que cuando hablamos de la luz la gente cree que el color está ahí simple y llanamente y solo tengo que fotografiarlo y no es así es algo que hay que moldear hay que trabajar también y hay que comprender para saber lo que está produciendo el color dentro de una imagen bueno Lorena nos deja aquí un comentario dice que está de acuerdo una vez que se conocen los conceptos básicos de composición es muy interesante ver cómo lo trabajan unos y otros Kubrick es un gran maestro sin lugar a dudas en la composición pero también en el color tenemos que saber retocar bien las imágenes tenemos que controlar la luz el color la composición retocar mínimamente es decir yo no soy un gran amante del retoque fotográfico pero tenemos que saber ajustar nuestras imágenes saber cómo recortar bien cómo preparar una imagen para que se vea bien en una pantalla o para imprimirlas bien saber enderezar saber quitar algún pequeño defecto que haya en la imagen eso no implica que nosotros hagamos fotomontajes sino que la herramienta existe y forma parte del proceso fotográfico y tenemos que controlarla yo creo en el fotógrafo integral el fotógrafo integral es un fotógrafo que sabe que conoce todo el proceso conoce la cámara conoce la idea conoce la narrativa conoce cómo retocar las imágenes sabe de impresión sabe de papeles sabe cómo plantar sus imágenes en una sala cómo crear un discurso visual en una exposición sabe de diseño yo creo que un fotógrafo tiene que ser un artista integral y por lo tanto tenemos que saber retocar las imágenes si no, nos pasará cosas tan divertidas como estas que luego intentamos o que nuestro amigo nos dice oye, ¿por qué no me pones un poco más de músculos? pues no, porque veo que está ahí la imagen un poco tal y nosotros, bueno, pues mira, esto es lo mejor que he podido hacer porque bueno, a mí lo que me interesa realmente es lo conceptual o un cliente nos dice oye, ¿por qué no nos haces una foto como si estuviéramos delante de una catedral? y llegamos y hacemos esta así, ¿no? Bernardo nos dice que él es más purista retocar lo justo estoy de acuerdo contigo pero yo no me defino como purista más bien soy un fotógrafo que me gusta que la fotografía esté acabada en la cámara me supone un reto me gusta ese reto y luego además soy un fotógrafo que me gusta más estar en la calle que no delante del ordenador entonces yo trato de que los ajustes en mis imágenes sean los mínimos pero entiendo como formador que no todo el mundo tiene esa visión y considero que la herramienta debe de ser también conocida para poder servir al trabajo del fotógrafo una cosa muy importante para mejorar vuestras fotografías es que dejéis de buscar la fotografía de per se es decir, buscar la fotografía única y empecemos a trabajar bajo series o proyectos ese es como el segundo escalón en la evolución de un fotógrafo esto viene a ser como cuando empezamos en este mundo a hablar primero aprendemos las palabras luego somos capaces de construir pequeñas frases y luego con el tiempo somos capaces de inventar excusas fantásticas por haber llegado tarde al cumpleaños de nuestra pareja de eso se trata un poco primero empezamos con el lenguaje fotográfico perdón, empezamos con la cámara empezamos con la herramienta y luego empezamos a manejar las palabras el lenguaje y finalmente vamos construyendo pequeños discursos dejo aquí un comentario disculpadme un segundo porque tengo un poco de tos ya estoy aquí disculpadme esta pequeña interrupción pero estaba a punto de toser en el micro y no quería que eso se produjera como ejercicio tratar de copiar el uso del color a la composición de grandes autores para mejorar nuestra técnica serviría, es bueno sí, estoy completamente de acuerdo en que sería una buena idea nosotros aprendemos por imitación yo que he tocado y toco la guitarra de hecho con Bosco Peral hemos tenido varios proyectos musicales todos hemos aprendido por imitación primero empezamos tocando temas musicales de otros y luego vamos componiendo nuestros propios temas en fotografía ocurre igual primero tenemos que fijarnos en el trabajo de otros fotógrafos ponernos retos tratar de decir hostia, a ver si consigo ya hacer una foto como Alex Web porque eso nos va a permitir ir buscando nuestro propio lenguaje nuestra propia voz dentro de la fotografía y ir dándonos cuenta de los detalles que se esconden detrás de una fotografía si bien es cierto que luego a partir de un determinado momento ya es conveniente que nos separemos de eso y tratemos de buscar única y exclusivamente una voz propia pero eso ya se trata de un nivel un poco más evolucionado de la fotografía y que también es un momento muy complicado que es el momento de matar a los padres que yo llamo es decir, vale, tú has aprendido toda tu fotografía de Alex Web pero ahora no puedes hacer fotografía como Alex Web porque Alex Web es él y tú tienes que ser tú y hacer tu propia fotografía y ahí hay que separarse y tratar de evitar pegarse pero como ejercicio de introducirse a ello es interesante dice Bosco, aprender de los maestros y luego quemar a los maestros totalmente de acuerdo trabajar bajo series o proyectos por ejemplo, en el curso avanzado de fotografía que damos en Mixtos de un año de duración los alumnos realizan un proyecto colectivo que en esta ocasión, puesto que estábamos confinados por el tema del coronavirus lo titulamos La Postudad y es que fue un trabajo, un proyecto colectivo que se realizó en cuanto nos dejaron salir a la calle a hacer fotografía y bajo unas ideas conjuntas los alumnos realizaron una serie de fotografías que luego editamos y creamos un proyecto único y que se titula La Postudad y que podéis ver en nuestras redes sociales y esto que os estoy enseñando son las fotografías realizadas por los alumnos del curso avanzado que como os digo trabajaron bajo esa idea de serie o proyecto es importante que empecemos a trabajar bajo este tipo de premisas empecemos a separarnos de buscar la imagen única la imagen que produce un impacto visual y tratemos de trabajar bajo series o proyectos que nos va a permitir profundizar en el lenguaje profundizar en la técnica profundizar en nuestras propias fotografías nos va a dar mucho más capacidad de análisis de nuestras imágenes y luego por supuesto analizar en profundidad vuestras fotografías eso es muy importante yo dedico tanto tiempo a ver mis imágenes como a producirlas las veo, las vuelvo a observar las comparo cuando una imagen no funciona trato de comprender el por qué no está funcionando meto las imágenes unas con otras para ver qué es lo que se produce es decir hacer fotografía no es solo disparar fotografía es analizar nuestras propias fotografías analizar en profundidad hacer ese trabajo de comparación de saber por qué unas imágenes funcionan y otras no funcionan y por ejemplo cuando hago estoy haciendo reportajes largos que estoy largo tiempo fuera yo hago fotografía durante el día y en la noche lo que hago siempre es descargar seleccionar y hacer un breve visionado de las fotografías que he hecho durante el día para darme cuenta de las cosas que me han funcionado y que no me han funcionado y durante esas estancias ahí fuera voy observando obsesivamente todas las imágenes que voy produciendo para ir pudiendo direccionar bien las fotografías igual cuando trabajo bajo proyectos de larga duración las veo las observo me las cuelgo en la pared las comparo se las enseño a amigos las manoseo mucho las veo muchísimo y al final cuando una fotografía no funciona y tú la has visto mil veces deja de funcionar y tú te das cuenta que una fotografía buena es aquella que ha sido capaz de de sobrevivir a mil visionados cuando tú la has visto un millón de veces y todavía te sigue gustando es que es una buena fotografía me pregunta Rodrigo si prefiero tenerlas en papel o en pantalla para examinarlas cuando son muchas imágenes trabajo en pantalla pero llega un momento a mí me gusta hacer ediciones reducidas de máximo 30 imágenes y esas 30 fotografías sí que me las imprimo y luego voy jugando con ellas me las pongo las enfrento y trato de analizarlas no imprimo 100 imágenes porque eso no tengo espacio en mi casa para desplegar 100 fotografías y lo importante es ver el conjunto no es ver imagen a imagen sino el conjunto y cómo una imagen se relaciona con las otras antes de pasar al siguiente punto y me he extendido un poco pero me quedan 20 minutitos de charla ruego que que os quedéis ahí detrás porque hay cosas todavía muy interesantes sabía que tenía mucho contenido confiaba en hablar muy rápido pero espero que no os esté aburriendo y que os quedéis estos 20 minutitos que nos quedan ahí detrás me pregunta Romu que aquí entramos en otro asunto práctico que cuesta bastante la selección y el archivado de las imágenes ¿cómo superamos el síndrome de diógenes fotográfico de acumularlo todo? ¿algún truco o consejo? yo no te puedo dar ningún truco o consejo porque padezco el síndrome de diógenes y soy incapaz de borrar fotografías o de eliminar y hago copias sobre copias de seguridad por si acaso se me rompe un disco duro y tal y al final tengo 5.000 discos duros 1.000 copias en DVD copias en papel soy un poco obsesivo con eso porque perdí una vez un trabajo importante y desde entonces me quedé un poco con un toque ahí detrás lo que sí que hago es borrar aquellas fotografías que no pasan el primer cribado en mis imágenes que son imágenes que están desenfocadas o que no me interesan o que no me funcionan esas que cuando hago la selección de imágenes y trabajo el flujo de trabajo tienen cero estrellas esas sí las elimino porque si no al final tengo demasiado peso en los discos duros especialmente ahora que trabajo con medio formato digital y que cada imagen pesa 65 megas si lleva capas puede llegar a pesar un giga entonces procuro que aquellas imágenes que ya de entrada el primer día no me gustaron es difícil que luego funcione y procuro eliminarlas pero luego almaceno todo lo que produzco no elimino trabajos no borro imágenes que sé que no funcionan o no sirven y al final desecho un 10% de las imágenes pero las otras están ahí y me niego a borrarlas Elena dice que también tiene ese toque somos muchos afectados por ese toque espero que algún día alguien haga una terapia de grupo bueno es muy importante por supuesto ampliar nuestros horizontes fotográficos yo he de daros un pequeño tirón de orejas a los que estáis ahí porque muchas veces cuando pregunto en mis clases vosotros veis habitualmente fotografías la gente me dice que no o que veis fotografía en Instagram y ya cuando digo venga dime un autor que te guste mucho tu autor de referencia pues en un alto porcentaje de los casos me encuentro que la gente no tiene referentes fotográficos y eso a pesar de que muchas veces llevan mucho tiempo haciendo fotografía bueno eso es la inercia en la que parece haberse metido la fotografía pero vosotros imaginaros un escritor que diga que no lee literatura o un cineasta que dice que no ve cine eso es impensable nosotros como autores como creadores tenemos que vivir y tenemos que habitar el mundo de la fotografía tenemos que conocer otros fotógrafos otros trabajos fotográficos y tenemos que estar constantemente en esa cresta de la ola que supone la fotografía que es un elemento vivo que está en cambio que está en acción y que yo tengo que estar ahí viendo que están produciendo mis compañeros y además es que me parece una parte del juego tan divertida e interesante como hacer las propias fotografías yo durante un tiempo durante los primeros años que creé la escuela de fotografía mixtos pues os podéis imaginar que la carga de trabajo era altísima iniciábamos un proyecto nuevo y durante ese periodo no pude hacer fotografía no pude prácticamente nada de no pude tocar prácticamente nada a mi cámara durante años y sin embargo lo que hacía era observar analizar y estudiar muchísimos muchísimos autores cuando yo volví a coger la cámara tres años más tarde mi fotografía había crecido exponencialmente y eso se debía a que había ampliado muchísimo más mis horizontes fotográficos puesto que no tenía tiempo para hacer fotografía y decidí invertirlo en seguir ampliando mis horizontes fotográficos en este pdf que por cierto se me ha olvidado de decir al principio si queréis tener el pdf la presentación nos podéis enviar un correo electrónico a hola arroba mistos punto es y me decís yo quiero el pdf y os enviaremos gustosamente esta presentación pues en esta presentación os dejo lo volveré a repetir al final por si alguno se ha despistado algunos lugares webs que podéis visitar para inspiraros fotográficamente así como algunos blogs de referencia como Oscar en fotos Shataka Clavo Ardiendo el blog del fotógrafo y luego por supuesto visitar festivales de fotografía eso es imprescindible tenemos que estar como os decía presentes en lo que se está produciendo en la actualidad y además los festivales nos permiten ver obra de autores que no conocemos y que posiblemente si no vamos allí no los conoceremos y luego también ver montajes expositivos como como se plasma esa última fase de la fotografía que es ya la exhibición pública y a la que quizás en algún momento llegaréis vosotros espero que sí que pueda haber exposiciones de todos los que estáis ahí detrás y por lo tanto tenéis que asistir a festivales ver exposiciones habitar ese mundo no solo dedicarnos a hacer fotografía y luego os cuelo yo soy un amante del cine veo tanto cine como fotografía me apasionan esos dos mundos el mundo de lo visual y ahí os dejo algunos directores de fotografía que creo que son de cine que creo que son indispensables y que os puede pues dar herramientas para ver cine a la hora de elegir alguna película y tratar de que de elegir buenas películas para aprender también de la fotografía de cine que también la fotografía se nutre mucho de este apartado del cine y luego como siempre digo os permite estudiar fotografía mientras estáis con vuestra pareja podéis ver el renacido y vuestra pareja está ahí sufriendo y vosotros imaginando el ángulo pues esto lo he hecho así está así que es lo que me ocurre a mí y que desgraciadamente a veces me genera algún pequeño conflicto de hostia han visto lo que ha pasado y yo perdona es que había una luz maravillosa y no estaba atenta de la historia bueno como os decía luego me enviáis un correo electrónico a hola arroba mistos punto es y nos decís oye yo quiero tener la presentación del taller de cómo mejorar vuestras fotografías y ahí os lo dejamos mi compañero juanqui os acaba de dejar el correo electrónico ahí lo tenéis haría nieves estaremos encantados de enviaros este pdf por supuesto rodearás rodeados de otros fotógrafos es parte también del crecimiento fotográfico y eso es lo que en mixtos hemos trabajado es generar un espacio de encuentro dentro de la fotografía tanto de profesionales como de amateurs como de los elementos periféricos de la fotografía un espacio en torno a esta a la imagen que permite también un crecimiento una evolución de nuestra fotografía si yo me rodeo de gente que vive también el mundo de la fotografía yo aprendo escucho sus recomendaciones veo cómo trabajan veo sus trabajos veo cómo qué decisiones toman etcétera yo voy creciendo también con otros fotógrafos bueno buenas tardes David Bernante que también está ahí en el chat David yo creo que estos consejos ya te los conoces espero que esta charla de esta tarde te aporte algo algún comentario nuevo alguna idea nueva y espero que te vaya todo muy bien en tu faceta como fotógrafo David también un gran fotógrafo bueno ahí veis pues algunos de los visionadores de trabajos que realizo para alumnos salidas fotográficas esto por ejemplo son prácticas que realicé que realizamos que a veces pues pido al cuerpo de bomberos que nos deje ir a alguna exhibición festivales a los que vamos visionados de trabajos que realizamos encuentros talleres discusiones debates que generamos es cierto que mixtos tiene una parte muy importante que es la parte docente la parte de escuela de fotografía que es la parte que nutre económicamente toda la estructura pero alrededor de esa escuela de fotografía hay como os decía un espacio de encuentro donde generamos charlas conferencias participamos en foto alicante hacemos salidas generamos debates hacemos presentaciones de autores y por supuesto como nos conocéis a través de redes sociales generamos este tipo de masterclass y de conferencias online para que entre todos sigamos haciendo crecer este noble arte que es la fotografía y oficio muy bien os voy a dar algunos ejercicios después de este breve repaso de algunas recomendaciones donde creo que debéis de poner el punto de atención a la hora de mejorar vuestras fotografías y que espero que sinceramente os hayan dado algunas claves algunas ideas importantes os haya quitado un poco las nieblas y os haya puesto el punto de atención ahí donde vosotros no estáis mirando en la luz en la composición en la intención en la necesidad de rodearos de otros fotógrafos allí donde sea que a vosotros os haya resonado ahí es donde vosotros tenéis que poner esfuerzos a la hora de seguir evolucionando y de seguir creciendo vuestras fotografías os voy a dar tres ejercicios que didácticamente que yo trabajo en mis clases y en mis cursos y que por mi experiencia sé que funcionan y ayudan a abrir nuevas vías de hacer fotografía y a desbloquear ciertas cosas que tenemos a veces ahí en medio y que son tan sencillas de desbloquear el primero de ellos un ejercicio para aquellos que ya lleváis un tiempo haciendo fotografía y muy muy importante para aquellos que estáis haciendo un proyecto fotográfico ya sea una serie o por ejemplo como mi amigo Bosco que está haciendo fotografías urbanas en China pues yo os recomiendo que os hagáis una línea del tiempo con vuestras fotografías una cosa buena y mala a la vez que tiene el mundo de la fotografía es que nosotros podemos hacer una revisión por nuestro archivo fotográfico como el que mira los anillos de un árbol del tronco de un árbol es decir podemos irnos a nuestros orígenes y empezar a ver todo lo que ha ido pasando a través de las imágenes cuando empecé a hacer fotos cuando me fui a París cuando me separé de mi pareja cuando encontré de trabajo todo eso a través de las imágenes vamos viéndolo como os decía a través de un anillo y en ese análisis nosotros podemos ver cosas muy importantes entonces yo os recomiendo que os hagáis una línea del tiempo con aquellas fotografías que para vosotros son importantes eso que implica primero que empecéis a bucear en vuestro archivo fotográfico que tengáis un cierto orden en las imágenes en las fotografías y que no estén en carpetas sueltas sino que os volquéis en ordenar y estructurar bien vuestro archivo fotográfico eso ya es una buena herramienta para un fotógrafo y luego que empecéis a sacar aquellas imágenes de vuestro archivo fotográfico que os gustan que recordáis que os resultaron importantes con las que ganasteis algún premio que seguís teniendo en la memoria y empecéis a colgarlas en la pared ordenadas cronológicamente desde la primera a la última eso os va a permitir primero ver vuestra evolución en la fotografía y ser capaces de ver como hace un año o dos años o cinco años hacíais fotografía mucho peor de lo que hacéis en la actualidad con lo cual eliminamos esa idea tóxica que muchas veces se cuela en el cerebro que dice que es que no mejoro es que no evoluciono es que llevo años haciendo la misma fotografía no, eso no es así siempre se mejora siempre se evoluciona lo que pasa es que a veces las evoluciones son pequeñas o no nos fijamos en que realmente hacemos mejor fotografía que hace un año y luego os va a dar claves de qué cosas os gustan qué cosas habéis fotografiado obsesivamente qué cosas se repiten qué cosas habéis olvidado que os gustaban que eso también ocurre de hostia pues si yo hacía fotografía de este tipo y a mí me gustaba un montón ¿por qué dejé de hacerla? ah porque en aquel visionado me dijeron que ese tipo de fotografía no molaba nada ya pues igual tengo que volver a hacer ese tipo de fotografía ese tipo de ideas y ese tipo de conclusiones las hemos obtenido en los análisis cronológicos los cronogramas que yo llamo de mis alumnos donde de pronto es este tipo de fotografía ¿por qué dejaste de hacerla? ah bueno porque me parecía que tal bueno pues igual por ahí hay un estilo más interesante ¿no? primer ejercicio hacer un cronograma con vuestras fotografías las imprimís en pequeñito no hace falta que os hagáis copias 40 por 50 salvo que viváis en el castillo en un castillo porque no hay paredes para colgarlas las imprimís en pequeñito tamaño 10 8-10 una cosa así 10 x 12 máximo y con eso las ponéis colgadas en la pared en orden y ya veréis cómo se generan cosas interesantes yo creo que eso os va a dar claves interesantes el segundo ejercicio es que os invito a que salgáis a disparar tapando la pantalla es decir no estéis tan pendientes de la técnica no estéis tan pendientes del resultado como del hecho fotográfico y de la observación y eso es lo que quiero que hagáis que salgáis a captar lo que estáis viendo no que salgáis a pasear la cámara de fotos que es muy distinto una cosa es salir a pasear la cámara y otra cosa es a fotografiar lo que veo y para eso si yo quiero fotografiar lo que veo lo que vivo tengo que olvidarme de la cámara tapemos la pantalla configuremos la cámara lo mejor que podamos pongamos el exposímetro si es necesario en automático y vayamos a fotografiar ya veréis como luego las fotografías que vais a encontrar os van a resultar muy interesantes porque os van a dar sorpresas vais a hacer fotografías que no esperabais que podíais hacer y vais a enfrentar al proceso de la fotografía de una manera distinta vais a ver otra forma de entender la fotografía que cuando hacemos fotografía y observamos nos estamos perdiendo una cosa que ocurre mucho que yo lo veo mucho en mis alumnos es que hay una constante obsesión por la corrección y una constante obsesión por el input entonces yo miro la fotografía y guau guau que bien que chula me ha salido esta foto ya no hago más fotos porque no y es que igual esa es solo la primera de las muy mejores que puedes hacer si sigues disparando o igual ocurre lo de ay es que esta cabeza se ve un poco cortada voy a intentar corregirlo y ya entramos ahí en el perfeccionismo cuando igual esa cabeza esa fotografía ligeramente desenfocada o ligeramente trepidada o cortada es más interesante que la que luego tu cerebro tu mente racional ha querido hacer esto lo aprendí de Belandia ahora que está allí somos seres emocionales que piensan no seres racionales somos seres emocionales que piensan y eso es una frase que dijo Belandia en una de mis clases y se la tomo prestado muchas veces y eso es así creemos que somos seres racionales cuando en realidad somos seres emocionales que piensan pongamos más el peso en lo emocional y no tanto en lo racional la mente nos juega muy malas pasadas y luego el tercero de los consejos tercero de los trucos es que elijáis una plaza un parque un bar un centro un gimnasio la asociación de colombicultura de vuestro barrio un entorno cerrado y que hagáis un proyecto sobre ese lugar que ocurre eso os va a ayudar primero que empecéis a dejar de hacer fotografías de forma individual y empecéis a pensar la imagen en su conjunto a tener la voluntad de contar una historia y luego a tener un ambiente acotado cotejado pero sobre todo eso os va a ayudar a quitaros la idea tóxica que os dice que solo se puede hacer fotografía interesante si os vais a la India o si os vais a un país exótico porque eso no es así hay trabajos maravillosos con muchos premios fotógrafos que viven de su fotografía y que están hechos en su propia casa en su entorno más próximo porque la fotografía no es solo lo que fotografiamos sino cómo lo fotografiamos y qué idea quiero contar tras ello y entonces ahí puede haber fotografía en el salón de mi casa perfectamente puede haber un gran trabajo y os podría poner mil ejemplos que nos voy a poner por no extenderme aquí entonces esto es un trabajo que obligo a aquellos fotógrafos que los veo muy dispersos que no saben elegir qué tema que dicen es que no sé es qué proyecto yo he pensado hablar sobre la muerte quiero hacer un trabajo sobre los Inuits en la Antártida pero no tengo dinero y entonces le digo mira déjate ve a esa plaza y ve todos los días a las 6 de la tarde y trata de hacer fotografías durante una hora y cuando lleves tres meses haciendo eso ya verás como ahí hay un tema y vas a hacer fotografías muy interesantes os invito a que hagáis cualquiera de estos tres ejercicios o los tres a la vez a lo largo de este tiempo y tratéis de hacer crecer vuestra fotografía realizando estos ejercicios que yo creo que os van a dar inputs distintos os van a abrir pequeñas grietas en vuestro cerebro y en vuestra forma de entender la fotografía aquí nos deja Rodrigo nos dice que un gran fotógrafo dijo hay que ver fotografía con ojos de turista y eso es así no hay que maravillarse por el mundo y para eso no ver la realidad como algo cotidiano sino como algo fantástico que esconde mundos en su interior y por lo tanto podemos hacer fotografía maravillosa en la plaza que tenemos aquí yo aquí al lado de la escuela tengo una plaza la cual suelo quedarme 20 minutos antes de entrar a clase porque me parece un espacio maravilloso poblado de gente singular que siempre me da alguna imagen interesante no necesito irme a China como ha hecho mi amigo Bosco para hacer fotografía urbana que está muy bien Bosco que lo hayas hecho de acuerdo bueno ¿cómo vamos? ¿estamos bien por ahí? ¿os han ayudado? ¿os han gustado estos consejos? ya veo que nos decís que nos tomáis nota de los deberes muchas gracias por los consejos José Luis me dice si sé quién dijo eso de los ojos de turista no lo recuerdo espero que tú sí y que me lo indiques ahora bueno espero que estos consejos estas recomendaciones os han ayudado os estén dando algunas claves y si necesitáis ayuda nosotros desde Mixtos también nos podemos ayudar si me permitís cinco minutos os cuento quiénes somos y en qué medida os podemos ayudar a hacer crecer vuestras imágenes antes de dar conclusión a esta charla de aquí nosotros somos una escuela de fotografía que estamos ubicados en el centro de Alicante llevamos trabajando durante más de ocho años aquí en la ciudad ahora mismo con un centro nuevo con nuevas instalaciones con una sala de exposiciones con zona de prácticas cafetería un espacio acorde a nuestra filosofía de trabajo y a nuestra forma de trabajar horizontal somos una escuela como os decía que llevamos más de ocho años en activo con un total de 15 profesores en este tiempo hemos realizado más de 400 cursos y actividades y hemos dado formación a más de 1.400 alumnos siempre digo que esos 1.400 alumnos son la garantía de nuestra formación y de nuestra capacidad de ayudaros si queréis crecer vuestras fotografías porque estos 1.400 alumnos dan fe de que no nos hemos equivocado y de que seguimos trabajando lo mejor posible para vosotros en este tiempo como os decía al principio también hemos dinamizado la fotografía en la ciudad de Alicante la fotografía es nuestra pasión en nuestro modus vivendi y es nuestra forma de ser y nos encanta dinamizar traer a grandes autores formar parte de festivales generar encuentros y hemos traído en este tiempo a grandes como Alberto García Lix a Gervasio Sánchez a Chema Madolf que vino a dar una charla o a Ucalele también dando cabida a fotógrafos como Ricardo Cases hostia Belandia perdón por la expresión pero me acabo de sorprender que Belandia sale en esta foto de Ricardo Cases estás ahí por ahí que hoy hay demasiados inputs a tu alrededor Manuel ¿qué le vamos a hacer? perdonad por esta interrupción hemos traído también a fotógrafos españoles como Eduardo Nave a dar talleres conferencias a Juan Balbuena etcétera etcétera somos también escuela de formación colaboradora con Canon nuestros alumnos nuestros alumnos tienen descuentos exclusivos con Canon y realizamos actividades también exclusivas con esta marca como por ejemplo hemos traído Manu Bravo hemos traído Mara Saiz y vamos a traer grandes fotoperiodistas de la mano de Canon fruto de esa colaboración que tenemos con Canon también colaboramos con festivales de fotografía como Fotoalicante donde somos uno de los pilares de este festival generando actividades exposiciones nuestros alumnos invitando a nuestros alumnos a formar parte de estos festivales como por ejemplo Toni Curaga también tenemos o somos la única escuela de fotografía que tiene un título universitario homologado por la Universidad de Alicante nuestro título de experto en fotografía contemporánea que cuenta con la homologación de la Universidad de Alicante que se imparte este año en modalidad online para todos aquellos que estéis interesados en tener una formación de carácter universitario y luego también tenemos colaboraciones con otras escuelas tenemos voluntad de que el trabajo de nuestros alumnos se exporte y se vea ayudar a nuestros alumnos a salir ya sea en la vía profesional o en la vía autoral porque esas son nuestras dos líneas de trabajo principal la vía autoral y la vía profesional y nosotros tratamos de ayudar en la medida de nuestras posibilidades a nuestros alumnos a formar parte de ese tejido laboral y así como integrarse dentro del tejido autoral y para eso tenemos colaboraciones con escuelas de Oporto con escuelas en Miami donde el trabajo de nuestros alumnos y profesores se ha podido exhibir y hemos ayudado y luego tenemos muchos casos de alumnos que han pasado por nuestras aulas y que actualmente viven de la fotografía en su faceta profesional o artística como por ejemplo Estudio 19 La Huellada Astro David Bernalte que estabas ahí que trabaja a nivel social muy bien o el caso de María Moldes que acaba de ganar el premio No Todo Film Fest a Artista Revelación y podéis ver un cortometraje suyo hecho bueno cortometraje suyo hecho en Benidorm lo podéis ver en la plataforma de cine de Filmin y María Moldes estudió y realizó este proyecto estando en nuestra escuela o Rafa Vichero que también es otro fotógrafo que ha pasado por nuestra escuela que se dedica a nivel profesional nuestros cursos están divididos están segmentados por nivel para que cada alumno se incorpore al nivel que más se acerca al punto en el que está y al punto al que quiere llegar si me permitís voy a explicaros brevemente los cuatro niveles principales de formación que tenemos el nivel de iniciación es para aquellos que se incorporan a la fotografía que tienen pocos conocimientos ningún conocimiento o algunos conocimientos dispersos es un curso de tipo presencial de una duración de dos meses un día a la semana se puede elegir turno de mañanas y tardes y de fin de semana ahí aprenderéis qué es la cámara las principales funciones cómo controlar la exposición en modo manual entraréis recibiréis una introducción a la composición y a la sintaxis visual hablaréis de los principales autores de fotografía y os daremos los principales recursos que existen en internet y que todo fotógrafo tiene que conocer yo siempre explico que el nivel de iniciación no es un curso básico de fotografía el curso de iniciación os deja en un estado ya de formación que os permitiría ser autónomos en la fotografía durante mucho tiempo porque os enseñamos a os enseñamos qué es la composición y la sintaxis visual os enseñamos a controlar vuestra cámara en modo manual y a conocer las principales funciones de las cámaras y os enseñamos los primeros autores de manera que a partir de ahí vosotros si queréis ya podéis volar libremente durante muchísimo tiempo y muchos alumnos después del curso de iniciación ya han llevado su vida fotográfica de forma independiente o autoformativa ahora mismo en las 10 primeras plazas para inaugurar este curso y dentro de esta semana de puertas abiertas estas 10 primeras plazas están en una oferta del 50% y el curso de nivel de iniciación lo tenéis a un precio ganga de 185 euros lo digo porque aquellos que estéis pensando en hacer alguno de nuestros cursos no os los penséis mucho porque ya están la mitad de las plazas a este precio adjudicadas así que dados prisa no os lo perdáis perdón el siguiente nivel es el curso de nivel medio que es para aquellos que ya manejan la cámara que tienen un cierto control de la exposición pero quieren tener un control preciso saben que no están retocando ni editando bien sus imágenes y quieren quedar a un nivel casi pre profesional quieren tener un mayor control para ellos está pensado este nivel medio también de carácter presencial de 3 meses de duración en la cual hablaremos del sistema de zonas de Anseladas de los modos de medición avanzados de las funciones avanzadas de las cámaras os enseñaremos cómo retocar y preparar adecuadamente un RAW a través del uso de Lightroom hablaremos de composición y sintaxis visual por supuesto paisaje y retrato entraremos en profundidad puesto que son los dos principales pilares de la fotografía y os enseñaremos a analizar fotografías y empezaréis a entrar en ese juego ya de profundidad de la imagen que pretende comprender la imagen en su conjunto no solo como una técnica sino como un discurso como un lenguaje y seguir avanzando el nivel medio os deja ya en un escalón casi profesional de la fotografía y al igual que ocurre con el nivel de iniciación en esta semana de puertas abiertas las 10 primeras plazas tienen un descuento especial con lo cual este curso os sale a 365 euros en el caso de que estéis interesados y que creo que ya tenemos bastantes plazas también adjudicadas luego tenemos ya para aquellos que tenéis un nivel o una pequeña trayectoria dentro de la fotografía tenemos el curso de nivel avanzado que es el curso de un año de duración un día a la semana nueve meses empezamos a mediados de octubre y acabamos a finales de junio hay una errata en la presentación que desastre hoy este curso se puede realizar en modo online y en modo presencial no solo en modo presencial lo digo porque aquellos que estáis fuera podríais realizar este curso si estáis interesados ya que este año incorporamos también la modalidad online se puede realizar por las mañanas por las tardes y tanto online como presencial las clases en la modalidad online son en directo es decir asistís en forma online a las mismas clases que estamos impartiendo desde la escuela a través de nuestra plataforma digital podéis interactuar preguntar dudas consultar con el profesor y el profesor incluso puede ayudaros a retocar imágenes a través de nuestra plataforma digital o sea que estamos realizando una integración de lo online y lo presencial para ayudaros a formaros en este último escalón definitivo que es el nivel avanzado y que os da os deja en un nivel profesional de la fotografía con un nivel de control técnico y narrativo avanzado de la imagen comprender la luz la importancia que la técnica y la estética tienen el control avanzado de la exposición ya retocamos las imágenes con Lightroom con Photoshop os enseño trucos de retoque de Photoshop que utilizamos los profesionales abordamos la iluminación de estudio trabajamos mucho en el estudio para que sepáis utilizar la iluminación artificial y por supuesto hablamos de retrato de paisaje de reportaje de fotografía de autor blanco y negro o de goni producto el curso de nivel avanzado es un curso que yo dirijo pero que está impartido por un total de 8 profesores cada uno en su especialidad os dará formación de una manera avanzada para que podáis tener ese nivel de exquisitez en vuestras imágenes y al igual como os decía que ocurren en los otros cursos el curso avanzado tiene un precio reducido para esas 10 primeras plazas que os invito a que aquellos que os lo estéis pensando pues no os lo penséis mucho empezamos a mediados de octubre acabamos en junio y ya hay bastantes plazas asignadas el curso de fotografía avanzada es un curso de formación integral que aparte de lo que es la formación y los ejercicios que se realizan en clase o para clase incluye un viaje fotográfico que realizamos al alto tajo una digamos un encuentro práctico una estancia una residencia quería decir una residencia fotográfica de cuatro días en el alto tajo donde hacemos fotografía reflexionamos sobre fotografía una creo que muy interesante experiencia para aquellos que empezáis en este mundo de la fotografía realizaréis prácticas fotográficas reales nosotros estamos en conversación con ONGs asociaciones que necesitan para su actividad fotografía y vehiculizamos alumnos de manera que os realizamos encargos reales y os tenéis que enfrentar a trabajos fotográficos reales además el alumno a lo largo del curso realiza un proyecto final que se expone aquí en la escuela y se exhibirá a través de nuestras plataformas de forma que el alumno va trabajando su fotografía de tipo personal a lo largo del año y luego además incluye tutorías de tipo individual para ayudaros de forma personalizada en vuestros problemas sugerencias etcétera etcétera de forma que el alumno tendrá un seguimiento individualizado a través de su proyecto de sus fotografías y de los ejercicios y de las tutorías aparte de la formación todas las clases quedan grabadas se quedan en la plataforma de forma que si os perdéis alguna clase podéis volverla a ver y luego nuestros profesores están siempre disponibles para que enviéis sugerencias o tengáis alguna tutoría y resolver cualquier duda que os pueda sugerir es un curso como os decía amplio que yo dirijo y que coordino y que forma un grupo de fotógrafos como por ejemplo Leonidas Spinelli director de Foto Alicante que habla de retrato y fotografía contemporánea Pablo Chacón que se incorpora de este año en la escuela de fotografía mixtos fotógrafo de Valencia publica mucho lo habéis visto últimamente ha publicado en el país semanal su último reportaje él hablará sobre reportaje fotográfico participa en la edición de los trabajos fotográficos de los alumnos luego tenemos también a David Mocha premio Fotopress que hablará sobre paisaje territorio y contexto que es su especialidad y por la cual le dieron el premio Fotopress de la Caixa Lucía Morate también que acaba de presentar su último trabajo la cámara tejedora un proyecto de fotografía social nos hablará del cuerpo y la identidad y reflexionaremos con su ayuda sobre la importancia que el cuerpo y cómo abordar la fotografía del cuerpo y en la parte técnica tenemos este año también la incorporación de Vicente Alvero fotógrafo profesional de más de 20 años de trayectoria que hablará de iluminación de estudio y de fotografía de producto él tiene su estudio fotográfico en Novelda trabaja para marcas muy importantes y lo he engañado este año para que forme parte de nuestro equipo de profesores y luego todos los años invitamos a dos autores a que den masterclass y charlas y expliquen su modo de hacer fotografía y este año hemos invitado a Valiente Verde gran retratista a que dé una pequeña masterclass así como a Rafa Arjones fotoperiodista director de fotoperiodismo de la información que vendrá a hablar sobre el reportaje y la fotografía de prensa me pregunta Elena Domínguez que si hacemos escapadas fotográficas estilo workshop si lo que pasa es que las publicamos a partir de septiembre una vez que se ha iniciado el curso empezamos a publicitar los workshop y escapadas fotográficas a medida que las vamos realizando porque es algo que se va moviendo un poco en el tiempo pero sí permaneced atentos a nuestras redes sociales inscribiros en nuestro newsletter y os informaremos de todas las actividades periféricas que realizamos aquí veis algunos de los alumnos realizando exposición en la calle con prácticas de exposición o realizando prácticas de iluminación en estudio ahí le dedicamos 5 o 6 sesiones a la iluminación de estudio trabajamos en un estudio profesional de fotografía con modelos sin modelo fotografía de producto hacemos análisis luego hacemos también salidas para hacer fotografía de paisaje advierto hay que madrugar lo digo por aquellos que no os guste madrugar para hacer fotografía de paisaje es imprescindible madrugar hacemos fotografía urbana es una de mis grandes pasiones la fotografía urbana y bueno eso sería la parte de fotografía avanzada que nos ayuda a formarnos definitivamente en la parte técnica y a empezar a tener el primer pie en la fotografía personal y luego tenemos ya el último escalón en nuestra formación que es el que llamamos desarrolla tu mirada personal donde ya damos por hecho que la técnica el alumno la conoce y ponemos todo el peso de la formación en la mirada de autor y en la fotografía personal es un curso que se realiza también al igual que el curso avanzado en modalidad presencial y online también de un año de duración donde hablaremos de el lenguaje fotográfico profundizaremos en el lenguaje fotográfico cómo se construye el lenguaje fotográfico hablaremos de técnica composición y estilo hablaremos de mirada personal de simbología hablaremos de formas de mirar de cómo miran otros autores hablaremos de autores y analizaremos cómo otros autores observan por supuesto hablaremos del retrato del reportaje pero sobre todo aprenderéis a hacer series fotográficas aprenderéis cómo ligar una imagen con otra y en última instancia aprenderéis a realizar un proyecto fotográfico de tipo personal donde el alumno a lo largo del año desarrollará este proyecto fotográfico os enseñaré porque es un curso que dirijo e imparto imparto yo aunque tengo la ayuda de Pablo Chacón en la parte de edición os enseñaré a realizar un dosier a realizar un portfolio cómo presentar los festivales os daré las claves para que vuestros trabajos empiecen a tener una cierta visibilidad y os ayudaré a que vuestra fotografía de autor empiece a crecer más allá de donde estaba en la actualidad siempre digo que ver es un hecho biológico observar un hecho intelectual y mirar un hecho cultural el fotógrafo el fotógrafo no ve el fotógrafo mira y eso es un nivel de profundidad mayor como os decía es un curso que se realiza en modalidad presencial y en modalidad online tenemos ahí la plataforma online en la cual realizamos nuestras clases que facilita la comunicación el diálogo facilita el debate y luego también tenemos clases presenciales hacemos edición de trabajo salidas fotográficas esto es una salida de alumnos del curso de desarrolla tu mirada a un taller que fuimos a León que yo dirijo y coordino y luego en la parte de edición de reportaje me ayuda Pablo Chacón también presentamos trabajos de otros fotógrafos es decir ponemos muchas actividades de carácter autoral para que nuestros alumnos del curso de desarrolla tu mirada se formen como autores si estáis buscando un curso que os ayude a mejorar vuestra mirada a desarrollaros como fotógrafos de autor a contar historias a través de imágenes el curso adecuado es el curso de desarrolla tu mirada sin embargo si sentís que lo que sobre todo necesitáis es formación técnica el curso avanzado sería el curso que os podría ayudar simplemente deciros que todos nuestros profesores son profesionales en activos que hemos puesto y por eso todos nuestros alumnos nos conocen ponemos especial énfasis en las didácticas de los cursos en garantizar que el alumno aprende ponemos mucho énfasis en las prácticas gran peso de la formación está en la práctica todos los materiales están disponibles desde el primer día para que el alumno pueda estudiar a su ritmo todas las clases como os decía se quedan grabadas para que el alumno si no pueda asistir una semana o dos no pierda ritmo y pueda seguir incorporado al carro una cosa muy importante es que las matrículas se pueden fraccionar hagáis un importe de reserva de plaza y mensualmente podéis ir abonando el importe del curso facilitando de esta manera vuestro acceso a la formación también tenéis acceso a nuestra biblioteca fotográfica con más de 200 libros de fotografía para que podáis consultar llevar a casa etcétera etcétera y como os decía os he dicho varias veces hay un asesoramiento individualizado hay un tratamiento individualizado nuestros alumnos lo saben que yo observo y analizo a cada uno de vosotros de manera individual y hay actividades exclusivas para nuestros alumnos de forma que nuestra idea no es solo que tengáis una formación sino que forméis parte de esta comunidad que es la comunidad mixtos donde somos una gran familia apasionada por la fotografía bueno pues sí me he extendido muchísimo más de lo que de lo que quería siempre eso es muy común en mí doy demasiada materia a pesar de que mis compañeros me dicen bueno podrías hacer tus masterclass un poquito más livianas porque al final tienes al alumno ahí pegado una hora y media espero realmente que os haya sido de ayuda que os haya aportado que os haya traído algunos elementos clave que os ayude a mejorar vuestra fotografía y sobre todo que hayáis aprovechado esta hora y 44 minutos que hemos estado aquí juntos yo valoro mucho vuestro tiempo y no os siento aquí delante para contaros cualquier cosa sino que trato de que realmente aquello de lo que os hablo sea importante y os dé las claves necesarias lógicamente me he dejado muchas cosas de las que podríamos hablar podríamos estar todo un año ya habéis visto que tengo cursos anuales pero creo que estos cuatro ítems que os he dado y estos ejercicios sencillos que podéis practicar en casa os van a ayudar sinceramente creo bueno muchas gracias Bosco me alegra mucho que te haya gustado la clase de hoy creo que es la primera vez que asistes a uno de mis talleres de masterclass me hace mucha gracia espero que algún día levanten el confinamiento y que puedas venir de regreso a España y podamos vernos y darte un fuerte abrazo amigo Consuelo muchas gracias a ti Consuelo por estar ahí Carolina nos dice que ya mandó el mail para reservar su plaza así que bueno pues ya veis las plazas van corriendo y ahí tenéis no dejéis pasar esa oportunidad sobre todo porque aunque no tengáis ahora mismo el capital sabéis que simplemente abonáis la reserva de plaza y ya podréis abonar más adelante no lo digo con ánimo comercial lo sabéis se me nota perfectamente simplemente porque quiero ayudaros a que aprendáis ya que formáis parte de nuestra comunidad como os decía al principio Rodrigo muchas gracias por estar ahí a Rodrigo lo he tenido ya en mis clases y él da buena fe de que hablo mucho de que reflexiono mucho pero que también escucho atentamente a mis alumnos y de que trato de en la medida lo posible que cada alumno aprenda desde su individualidad este ya lo habíamos dicho muchas gracias a ti Bernardo gracias Salvador gracias a ti Manuel un besazo muchas gracias Manuel un placer también tenerte ahí que te veo muy disfrutón con tu cámara a Manuel lo tuve de alumno ¿cuántos años hará ya Manuel? 10 años 12 años cuando empecé a dar clases ahí en una casa de cultura en Campello él vino ahí con su camarita compacta afortunadamente el sistema le había dado vacaciones eternas y él quería aprovechar para aprender fotografía y años más tarde lo veo que disfruta un montón de sus fotografías y que además cada vez haces mejores fotos con lo cual Manuel me alegra mucho verte disfrutar y que mejoras en tu fotografía Coral gracias a ti también por tu tiempo Imán un besito compañera es un placer también tenerte ahí hombre Rafa muchas gracias a ti tenemos ahí ya has visto que te he liado este año para dar una masterclass en el curso avanzado sé que vas muy liado pero este año no te me escapas ya lo hablaremos más adelante José Ignacio gracias a ti por estar ahí muchas gracias Bel a ti también bueno estaría aquí toda la noche poniendo vuestros comentarios porque la verdad es que hoy he hablado muy rápida y a veces no he podido estar atento a todos los comentarios luego haré una revisión de todos los comentarios por si me he dejado alguno en el tintero que merezca respuesta lo dicho espero realmente que os haya aprovechado recordaros que la semana que viene la semana próxima continuamos con nuestras actividades dentro de la Open Week con conferencias masterclass y conexiones en directo para que sigáis aprendiendo y disfrutando de la fotografía a través de nuestros canales de Facebook y de YouTube también recordaros que todas las masterclass y conferencias que realizamos están colgadas en nuestro canal de YouTube os invito a que os suscribáis ya que forméis parte de nuestra comunidad mixtos nos vemos la semana próxima yo estaré en Oporto inaugurando una exposición pero os enviaré algún mensaje y haré alguna conexión desde Portugal porque no me quiero perder esta mixtos Open Week en la que estamos un beso a todos muchísimas gracias de corazón nos vemos ¡Gracias!